Los colores de mi corazón vibran cada semana en el aire Y me vuelven de pasión, sin la lógica de la razón La academia se lleva en la sangre, Racing Positivo soy Racing Positivo está soñando Racing Positivo ya está acá Esta luchada alienta sin descanso Racing Positivo es mi lugar En la radio se pueden sentir Cada grito de goles eternos Los podemos revivir Racing Positivo está soñando Racing Positivo ya está acá Esta luchada alienta sin descanso Racing Positivo es mi lugar Racing Positivo está soñando Racing Positivo es mi lugar Esta luchada alienta sin descanso Racing Positivo es mi lugar Racing Positivo es mi lugar Gracias.